Horóscopo de Virgo para hoy, viernes, 8 de septiembre de 2023. Tu economía está funcionando mejor de lo que pensabas, Virgo, algo que te animará. Vas a tener una nueva oportunidad en el trabajo, no dejes de aprovecharla. Tendrás ganas de salir y conocer gente y lugares nuevos, hazlo si puedes. En el amor, encontrarás con quien compartir alguna de tus aficiones, lo pasarás muy bien. Los amigos estarán dispuestos a echarte una mano en lo que te haga falta. Gozarás de una buena salud física y mental, disfruta el momento presente. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.